Esperen que me voy a fijar si estoy en vivo y ya arranco a contarles todo. A ver... Sí, hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. La suegra de Paloma no la baja de una buena para nada. Bueno, les cuento de qué trata todo esto. Bueno, Alejandro cumpleaños, así que le están festejando el cumpleaños ahí. Todo lo más bien, le festejan el cumpleaños. Así que bueno, después Paloma, que es pareja de Eric después del cumpleaños, está cansada y se quiere ir a acostar. Así que la suegra la manda a lavar los platos antes de acostarse. Por lo que ahí pueden entender que no tienen una muy buena relación. Bueno, se ve que, bueno, aparte de eso, Paloma va a estar con el hijo porque le va a regalar un regalo porque es el cumpleaños. La suegra de Paloma, bien, le dice al hijo que es una arrimada y empieza a decir todas esas cosas. O sea, no le agrada para nada Paloma. Y Paloma los hay, tiene que estar aguantando a esta señora. Eric, el novio de Paloma, empieza a ir a trabajar y trabaja para un chabón que se llama Manolo. Todo lo más bien, trabaja en el taller, pero es nada raro. Perfecto. Después, en la noche, Paloma va a la casa y Eric, el hijo, enferma. Así que lo llevan al hospital y en el hospital resulta que descubren que el niño tiene una enfermedad y necesita una operación. Ahora necesitan pagar el dinero de la operación para salvarle la vida. Eric va con Manolo y le suplica que por favor le preste un dinero. Manolo se lo va a dar siempre y cuando Eric haga lo que Manolo le diga. Así que Eric acepta. Así que, bueno, cuando Eric regresa, todo lo más bien. El niño se salvó y, bueno, pero Eric empieza a cambiar. Por ejemplo, empieza a tratar mal a Paloma y todo eso. Mientras Paloma se lleva bien con Alejandro, el hijo bien, Eric, el novio de Paloma, ya empieza a cambiar con ella. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Veanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Comenzamos en la parte 2. Eric enamora a Chavitas de secundaria para pagar su deuda. Bueno, les cuento. Eric empieza a ir a los coles, ¿no? A enamorar a muchas Chavitas porque las hacen enamorar, tipo quedan perdidamente enamoradas de Eric y después lo que hace Eric es quedar con ellas y se las lleva a Manolo. Entonces Manolo le estaría pagando un dinero por esto a Eric. Paloma, la pareja de Eric, no sabe de dónde está saliendo todo ese dinero por lo que a lo mejor podría levantar algunas sospechas si Eric lleva mucho dinero. Así que bueno, después Alejandro, el hijo de Paloma, le va a dar un regalo, un dibujo a la madre que es irrelevante. Pero bueno, Eric va a ir con Manolo y Manolo le va a pedir un último favor que es que consiga a 3 chavas, ¿bien? Así que bueno, Eric se las va a conseguir. Mientras que Paloma está con Alejandro, el niño. Bueno, se ve que va a estar hablando con el niño porque lo van a molestar en el cole y bueno, la abuela de Alejandro no le da buenos consejos, pero Paloma sí. Aparte de eso, de que ya Paloma empieza a llevarse mal con Eric, Paloma habla con Eric para decirle que lo quiere y quiere llevarse bien, por lo que Eric promete cambiar. Eric sigue juntando chavas en la parte 2 de este capítulo, a las cuales se las llevaría a Manolo. ¿Quieren saber en qué va a terminar toda esta historia? Véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.